Este libro, que muchos consideran como el padre de todos los libros, es el mayor tesoro que el hombre pueda tener en sus manos. Nuestra mayor seguridad consiste en vivir en armonía con sus consejos y enseñanzas. El mundo, en su mayoría, ha escogido ignorar este libro, y muchos cristianos no lo leen como debieran. Un incrédulo decía, es imposible creer en un libro cuyo autor no se conoce. Un cristiano le contestó, usted no conoce el autor de las tablas de multiplicación, y sin embargo cree en ellas, ¿verdad? Creo en ellas, contestó, porque funcionan bien. Oh, dijo el cristiano, del mismo modo, yo creo en la Biblia porque funciona bien. Así es, su gran sabiduría ennoblece, eleva, inspira y guía a la familia por caminos de paz y de felicidad.